Ya es fin de semana y arrancamos comentando que terminó ayer el Mobile World Congress de Barcelona en su edición 2014. Como ya lo habíamos comentado en el transcurso de la semana, pues hubo varias presentaciones bastante interesantes. Después estuvo el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, que nos adelantó que está tratado de hacer una asociación con gobiernos y algunos otros empresarios para tratar de que su iniciativa Internet.org disminuya la brecha digital en varias partes del mundo. También estuvo presente la CEO de IBM, que también nos adelantó que estará abriendo una convocatoria para que todos los desarrolladores de aplicaciones que les interese utilizar la computadora Watson, esta supercomputadora de IBM, que tiene millones y millones de datos y contenido almacenado, lo puedan utilizar estos desarrolladores para que puedan realizar aplicaciones. Vale la pena señalar que la convocatoria se va a lanzar en marzo y en mayo se darán a conocer 25, solo van a ser 25 desarrolladores los que van a tener oportunidad de poder accesar a este tipo de contenido. También ayer platicamos con el CEO de la Fundación Bitcoin, que nos adelantó que el problema que sufrió MT.GOX respecto a este hackeo y que ahora está solicitando la quiebra en Japón, pues bueno, dice que es un elemento aislado y que no va a perjudicar al Bitcoin. Es decir, que dice que la moneda va a estar suficientemente fuerte y que va a seguir sobreviviendo. Pero bueno, le vamos a dejar aquí a continuación un video con el último día del Mobile World Congress, el día más importante que vimos y que creemos que puede cambiar el curso de la tecnología en los próximos meses. Chequen la siguiente nota y vean lo que es el último día en el Mobile World Congress. En el último día del Mobile World Congress de Barcelona, vamos a buscar todos esos descubrimientos, desarrollos de tecnología que podrían cambiar al mundo. Lo primero que nos encontramos fueron estos lentes inteligentes de nombres Wear One Glass, que al parecer no tienen nada que ver con los Google Glass ni parecen sacados del futuro. Llamadas, mensajes, correo electrónico, Whatsapp, lo que sea, es informado a través de estos lentes que llevan en su pata un pequeño LED que cambia de color y avisa cada que recibimos una notificación. Los pequeños logos laterales se iluminan para combinar con tu estado de ánimo, tu ropa o lo que quieras. Ah, y si eres de los que pierden los lentes, pues mira, no hay nada mejor que una aplicación que viene al interior que se llama radio, que te permite localizar tus lentes en caso de que los hayas dejado o al mismo tiempo te alerta en caso de que estén fuera de un rango de 100 metros para que si te pasa como yo, pues nunca los olvides en otro lado. Metros más adelante nos encontramos el smartphone creado por ex trabajadores de Nokia, el cual lleva como nombre Yola. Aunque a simple vista este teléfono parece un celular Touch Mask, los detalles detrás de su carcasa logran romper el molde. Funciona con un sistema operativo propio llamado Selfish OS, el cual es de código abierto, acepta aplicaciones de Android y continuamente se le hacen mejoras. Los teléfonos que existen hoy en día mejoran estéticamente, pero la experiencia es la misma en todos. La verdad, muy competitivo este teléfono, pero si quiere conocer algo realmente novedoso, le propongo que cheque a esta compañía llamada Jota Devices, que trae un smartphone de pantalla doble. A esta compañía no le interesan las grandes pantallas o incorporar funciones que dejen boque abierto a los usuarios. Jota Devices ha fabricado este móvil con una pantalla doble, es decir, una tradicional, con las aplicaciones Android y otra pantalla que tiene tinta electrónica que siempre permanece encendida. Hace un año cuando se presentó el prototipo del Jota Phone, se consideró que este se trataba de la mayor innovación en el campo de los smartphones después de la creación del iPhone. Tuve que pasar casi un año para que Jota Phone dejara de ser un prototipo y hoy, hoy es una realidad. Bueno, y tratándose de dispositivos móviles, no podría faltar la compañía Mirama, que trae un concepto el cual es llevar el Internet y expandirlo a la realidad. Nosotros creemos que Internet no es solo un trabajo de argumentación y un mundo virtual, sino también debe de formar parte del mundo real. Es el concepto que está manejando esta compañía que dice que lo que cree es que la realidad aumentada puede utilizarse para manipular otros instrumentos como las computadoras. Y aquí nos dieron un pequeño toque de cómo se puede utilizar para tomar algunas fotografías con solo utilizar nuestros dedos y este sistema de realidad aumentada. Aunque se trata actualmente de solo un prototipo, la compañía Mirama espera tener un financiamiento y empezarlos a vender comercialmente en 2015. Por supuesto no nos quedamos con las ganas de probarlo. Pero bueno, quien se llevó la noche fue la presidenta y directora general mundial de IBM, Virginia Rometty, quien anunció en el Mobile World Congress de Barcelona que la compañía dará acceso a desarrolladores móviles a su supercomputadora Watson con el objetivo de que experimenten posibilidades con este sistema analítico de datos que funciona como inteligencia artificial. Si están interesados, chequen la página de IBM para que entiendan la convocatoria y cómo pueden tener acceso a Watson. Así terminó nuestra actividad en el Mobile World Congress de Barcelona. Regresamos los micrófonos al estudio. Buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.